Sí, lo comentaba con ellas ahora en la charla final, nos hemos ido a veces con un punto sumado pero con sensaciones para nada positivas y hoy es el mismo punto seguramente en la clasificación pero el refuerzo que tiene que dar el grupo es muy distinto, la forma en la que se consigue y actitudinalmente como el equipo ha conseguido ese punto tiene que darnos mucha fuerza. Pues muchos días como el de hoy, el saber que puedes llegar a campo, de tener tus opciones para poder competir el partido, obviamente ahora mismo si tenemos que repetir ese partido 30 veces a 30 jornadas seguramente no podamos competirlo en esa larga distancia pero vamos a sumar estos pequeños esfuerzos de jornada tras jornada para sentirnos competitivas y poder mantener este nivel durante 30 jornadas, al final es conseguir que nosotros podamos mantener esta regularidad. Se ha dado un partido en el cual teníamos que sufrir y defender y creo que es lo que hemos hecho, hemos trabajado muy bien defensivamente como equipo y este punto nos hace más fuertes, moralmente nos ayuda y al final un rival como el Barça siempre te va a apretar y este punto es un buen punto yo creo. Sí, no nos estaban saliendo muy bien las cosas pero bueno, en este partido hemos hecho un gran trabajo colectivo y sí, moralmente, emocionalmente es un punto que va a calar hondo en el vestuario y sí, nos va a unir más, nos va a hacer trabajar para el siguiente partido y ya está. ¡Gracias!